Me he dado cuenta que ya nada es igual Te siento distante desde di hasta atrás Dices que me amas, que conmigo quieres estar Pero no entiendo porque a veces no dejamos de pelear A veces siento que esto tendrá su punto final Ya no sé ni qué pensar Tal vez de la noche a la mañana nos dejamos de cuidar O cosas de nuestro pasado no nos dejan continuar Fría y cortante te noto cada vez más Desde días atrás no he dejado de tomar Solo la botella es mi amiga en la soledad Desde días atrás no he dejado de tomar Solo la botella es mi amiga en la soledad Tu dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató En ti la ilusión Aquí en mi corazón Llevó una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás La noche llega y solo miro las estrellas Porque siento chingaderas en vez de palabras bellas Tantas ilusiones que teníamos planeadas Se fueron a la basura y se rompieron de la nada Porque terminamos y según nos queríamos tanto Tengo los ojos rojos de tanto soltar el llanto Al escuchar esta historia Quien llora por una ruca Que sus sueños se borraron con un madraso en la nuca Ese amor puro y sincero que un día te llegué a entregar Se borró de tus contactos y tiraste el celular Te burlaste de mi si nunca te habías sido infiel Hoy mis manos no acarician lo suave de tu piel Si yo te amaba te tenía tan ilusionada Si me acuerdo de todo lo que nosotros pasaba Nuestra relación comenzó con un juego de amor Y hoy el juego ha aumentado Lágrimas de dolor Mi amor te amó Tu adiós me dio Y también mató En ti La ilusión Aquí en mi corazón Llevó la herida cruel Que no podía cerrar Nunca Ya todo se acabó Ya todo se acabó Dejaste mi corazón partido en dos Y no soy tan malvado como crees Te deseo lo mejor Y me duele tu partida Pero que puedo hacer si no quieres saber Nada de mi vida Tu eres lo mejor que me ha pasado Pero no lo voy a entender Porque terminamos Si lo de nosotros era un cuento sagrado Extraño todo lo que tú me has dado Extraño todo lo que tú me has dado Tus besos, tus abrazos Espero que regreses a mi lado Para que te des cuenta que yo siempre he sido quien te ha valorado Escucha esta canción Escucha esta canción y recuerda lo que más amos los dos Esos momentos tan maravillosos no se olvidan Se quedan para siempre en mi corazón El borre Es Brian González La mala influencia Con el Jesús Con el amor Te amo Tu adiós Le dio Y también Mató El vino La ilusión A quien mi corazón llevó la herida cruel Que no podría cerrar nunca jamás